No te confieses, me dijeron, ni con ese mismo disparo me mieron Y me dañan, me dijeron, con solas de morar Y como enemigos encarnaron, no cualquiera puede ser tu hermano Más caminando por la calle, cuando aloan Ya se te muelan los puertos más desesperados Y si digan menos es, yes, yes, un fallo porque todo lo acabó la calle Muchos jóvenes viven sin detalle de mí, baile de los nati Bienvenidos todos a la pista, aquí no existe artista Solo la humildad, que los caracteriza, hasta la vista Sego todo a su voluntad, de la mi cárpa en mi familia Sin ella es verdadera, mentira, no habría vida Solo la humildad, nadie vivía